El de... electricidad, sí, tiene que ser este. Los cuervos, mierda. Arreglado. No, 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 no. Arreglado. Ardé, hijos de puta. Arreglado. Ardé, hijos de puta. Me queda forzar esa puerta. ¡Hecho! ¡Ah, sí, era bien! ¡Busser, soy Deacon! Los Lake, ¿hay alguien ahí? ¿Deak? ¿Deak, eres tú? Sí, Busser, soy yo. Me alegro de escucharte, hermano. Yo también, tío. Mira, no tengo mucho tiempo. El centro de investigación en el que trabajaba Sara, cerca de Iron Duttle, que estaba cerca de los Rips, ¿sabes de cuál hablo, no? Pues, escucha, hay comida aquí, mucha comida, maíz, así que déselo a Ricky y a Iron Mike, diles que envíen a alguien. Espera, ¿la has encontrado? ¿Estás con Sara? Sí, la he encontrado, Bussman, la encontré. ¿Eso es? ¿Cuándo la vas a traer de vuelta a Los Lake? No, no es momento para hablar de eso. ¿Dick? Sí. Dile. Dile. Que tengáis cuidado, ¿vale? Cuidado. Busser. Busser. Busser, Busser. Los Lake, cambio. Joder. Los Lake, adelante. Ricky. Vale, bien, escucha. ¿Dick? Sí, sí, soy yo. Escucha, hay una... Pensé que no sabría nada más de ti. Iron Mike dijo que no ibas a volver. Mira, no tengo mucho tiempo. Escucha, hay una... ¿La has encontrado? Sí, sí, la encontré. Ricky. Joder, Dick. Tenía razón, lo logramos. Me alegro de que ella también. Dick. Sí, vale. Escucha, hay una granja, ¿vale? Hay corriente, tiene vallas eléctricas... Vallas eléctricas. Y si venís aquí, preguntadle a Busser. Es donde trabajaba Sara, cerca de Iron View. Él conoce este sitio. Si venís aquí, vais a encontrar comida. Un montonazo de comida. Bien, bien. ¿Cómo le va? No te imaginas a quién ha hecho jefe de seguridad Iron Mike. ¿En serio? Vaya, genial. Podrías decirle... Bueno, ya sabes, oye, me tengo que ir. Adiós, Dick. Espera un momento, espera un momento. Lo que dijiste de encender... Hubo una luz, igual tenía razón. Lo sé. Cambio y corto. Adiós, Ricky. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uno de mis hombres dijo que cruzó, por supuesto, en el Paso Tilsen. Sí, Capitán. Hay una instalación de investigación. Es... Es lo que Sara... La Teniente Whittaker dijo. Hay un aparato que necesita. Iron View era donde... Era el único sitio donde podía obtenerlo. No responde a su... No responde a su... ¿Has hablado con él? ¿Con Buser? Sí. Sí, sí. Le he dicho que estás bien. Estamos bien. Y que tenía que irme ya, porque tenemos que cruzar el paso antes de que empeore el tiempo. ¿Cómo lo ves? Pero vale la pena intentarlo, así que... Vamos allá. Si no. Si no. Oenan. Si no. A la vez. No. Vamos. A la vez. Despejado. ¿Vas a salir ya y comer algo? Sí, un segundo. Todo lo que tenía está calado. Disculpa. Creía que ya no iba a calentarme nunca. Sí. ¿Quieres comer algo? Sí. Sí, vale. Sí. No tengo nada de hambre. Sí, yo tampoco. Sí. Sí. Tenés frío. ¿En qué? ¿En qué? Bien. Sí. Amén. 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 Amén.